A los 25 años, recién saliste de la universidad, puede ser que estás en tu primer trabajo, no hay ninguna prisa para casarte, ni mucho menos tener hijos, estás en la plenitud de tu vida. Pero hay una profesión en la que a los 25 años puede ser que ya estés acabado, y esa es la de futbolista. Daniel James llegó al Manchester United en 2019 y brilló enseguida, venía del Swansea de segunda división, y aunque casi nadie lo conocía, fue una de las figuras más destacadas del equipo en su año de presentación. A esa edad solamente podía crecer, pero sus goles y asistencias fueron pura llamarada de petate. Tras un segundo año decepcionante en Old Trafford, fue a dar a Leeds United, donde apenas duró un año, y tuvo que bajar un escalón más, así que se fue al Fulham. Y buenas noticias, sorprendentemente, por fin el Fulham anda muy bien en la Premier League, pero Daniel James ha visto el éxito de sus compañeros desde la banca. El galés, que tampoco hizo nada en el Mundial, tiene 25 años, pero ya no lo armó. Si le preguntabas a cualquier especialista hace 3 años, te habría asegurado que como Harry Maguire primero y Wesley Fufana después, el Leicester City acabaría vendiendo a su central turco, Chaglar Soyuncu, por 90 o 100 millones de euros. Luego de maravillar en su primera temporada, precisamente en la que llegó como reemplazo de Maguire, Soyuncu ha jugado casi tan mal en el Leicester como el mismísimo Maguire en el Manchester United. Su caso a los 26 años es tan dramático que desde abril pasado, Soyuncu ha salido siempre a la banca del Leicester. Últimamente a Lyon se le va la mano en el estira y afloja a la hora de negociar la salida de sus jóvenes figuras, y se le acaban quemando. Uno de los casos más ilustrativos es el de Jose Mawar, convocado por Didier Deschamps a la selección mayor en 2020 y deseado por el Arsenal. No llegaron a un acuerdo para venderlo al equipo londinense, y ahora Aguar no encuentra lugar ni siquiera en la mediocridad en que se ha convertido el hasta hace poco respetable Olympique Lyonnais. El mediocampista es muy bueno, tiene 24 años y un futuro por delante, solo que este ya no parece vislumbrar la titularidad en los grandes equipos de Europa. El caso del delantero Moussa Dembélé es extrañísimo. Un año es una promesa y al otro un acabado, solo para convertirse otra vez en promesa al año siguiente y decepcionar al que viene. Y en esta espiral sigue ahora ya a los 26 años. En 2017 Dembélé la rompió en el Celtic, en 2018 su producción goleadora bajó a la mitad, pero igual lo fichó el Lyon con el que destacó en 2019 y en 2020. Se fue entonces al Atlético de Madrid, donde fracasó feo en 2021. Volvió al Lyon la temporada pasada, metió más goles que siempre, 21 en la Liga, pero esta temporada es suplente y Dembélé ha metido menos goles que nunca, solo dos. El fino delantero danés Kasper Dahlberg acaba de fichar Paul Hoffenheim de la Bundesliga. Antes había jugado o intentado jugar en el Sevilla, no tuvo el menor de los éxitos. Antes del Sevilla había pasado por el Nice, donde fue de menos a, pues, mucho menos. Y antes del Nice surgió del Ajax, donde pasó de ser el delantero con el que media Europa soñaba a, pues, a solo tener ofertas del Nice. En todo este tiempo, Dahlberg ha ido a dos mundiales con Dinamarca y ambos los pasó de puntitas sin que nadie se entere que estuvo ahí. Tiene 25 años y está acabado. Demasiado bueno para el Celta y muy pronto también demasiado bueno para el Valencia. El joven y talentoso goleador Santi Mina tenía en el horizonte a los más grandes equipos de España y de la Premier League. Solamente una desgracia podía impedirlo. Y esta desgracia fue él mismo. Condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual, Mino se las arregló para huir a Arabia Saudita, donde está retirado el fútbol competitivo a los 27 años. Un día su nombre salió barajeado como un jugador a seguir en la docu-serie del Borussia Dortmund. Y en México ya veían entonces al joven y buen delantero del León comiéndose al mundo. La realidad es que JJ Macías se subió a una tortilla y se mareó. Regresó a Chivas solo para hacer bancas. Se fue al Getafe y nadie se enteró de su llegada, menos aún de su salida. Volvió al Guadalajara y se lesionó. En la vida a veces ocurren milagros, pero que José Juan Macías, aún con apenas 23 años, enderece, parece mucho pedirle a los santos. No ha sido por culpa de Julian Brandt por la que Alemania ha hecho el ridículo en los últimos dos mundiales. Eso sería una acusación sanguinaria, desmedida y fuera de lógica. Pero sí que por culpa del no crecimiento de pelas como Julian Brandt, Alemania está como está. En el Bayern Leverkusen, Brandt era genial. En el Borussia Dortmund parece tener el antidón de tomar siempre la peor decisión posible, tardarse un segundo más de la cuenta o desaparecerse cuando más se requiere a un futbolista de su clase que se va esfumando temporada a temporada con apenas 26 años. Brandt ha ido a dos mundiales y jugado un gran total de 19 minutos sumados entre Rusia 2018 y Qatar 2022. Algo similar podríamos establecer sobre la responsabilidad de Divock Origi en las decepciones más recientes de Bélgica. Origi tiene 27 años no más, pero siendo un adolescente fue una de las principales figuras de su selección en Brasil 2014. Era el más joven de una selección muy joven, pero se extravió dramáticamente como niño pequeño y desapareció de la selección belga consecuencia de no tener nunca regularidad con sus equipos. En Anfield siempre se recordará eso sí, por ser un amuleto invaluable. Pocos minutos, pocos goles, pero siempre en los momentos precisos y ante los rivales correctos. Tras muchísimos años en la banca de Liverpool, hizo su maleta a Italia para jugar en el Milan, pero se olvidó de empacar lo más importante, su trébol de la buena suerte. También en el 2014, un adolescente llamado Munir despuntó en el fútbol europeo. Luego de ganar la Jutli con la Sub-19 del Barça, la selección española se apresuró a convocarlo para que Marruecos no le quitara a semejante promesa de goleador. La realidad es que Munir no metió muchos goles, anotó 10, eso sí, hace 5 años en una sola temporada con el Alavés, misma que le permitió volver al Barça, pero ahí no tuvo ni media oportunidad. Pasó entonces 5 años sin hacer ruido en el Sevilla y ahora está tan callado como siempre en el Getafe. En cuanto a selección, pues muy triste todo, porque en 2018, cuando andaba mejor que nunca, FIFA no le dejó jugar con Marruecos. Y 4 años después, por fin le dio permiso, pero Marruecos, la gran revelación del Mundial, no lo convocó. Munir tiene 27 años y también está acabado. El por entonces joven delantero de Lille, Nicolás Pepe, fue vendido en 2019 al Arsenal por el crimen de 80 millones de euros. Jugó 3 temporadas en los Gunners. El marfileño no hizo nada y para sacárselo de encima, tuvieron que prestarlo, pero los grandes equipos ya no lo querían ni prestado. Y por eso Pepe fue a dar al medio tablero Nice. Si el Arsenal esperaba que renaciera en Francia para ver si así se cotizaba un poquito y ahora sí podían venderlo, pues pueden esperar sentados, porque no está ocurriendo nada de eso con el atacante de 27 años. Héctor Bellerín fue durante 7 temporadas el lateral derecho titular del Arsenal. Al principio era muy bueno, luego no tanto, y al final mejor se deshicieron de él. Entonces Bellerín llegó cedido a un destino sorprendente para un jugador de su caché y edad, el Real Betis, y no le fue mal. Pero de todos modos el Arsenal le rescindió el contrato porque Mikel Arteta ya no lo quería ver más. Y es aquí donde el Barcelona aprovechó para pescar gratis a su antiguo canterano. En su vieja casa, Bellerín ha jugado poco y mal, confirmando que lo suyo a partir de ahora es jugar en equipos de media tabla. Cuesta creerlo, pero apenas tiene 27 años. Otro que está ya tan solo para probar suerte con equipos como el Betis, y de ahí para abajo, es Dani Ceballos, quien en 2015 ascendió precisamente con el cuadro bético. Jugó dos años en primera división con el Betis, de ahí lo fichó el Real Madrid, no cuajó, así que lo cedieron al Arsenal, y el Arsenal pues no estaba seguro, así que pidió probarlo un añito más antes de comprarlo. En dos años no hizo básicamente nada, así que no lo compraron. Y volvió a Madrid, donde ya lleva dos temporadas y no va a ningún lado. Ha pasado por todos estos insabores, y Dani Ceballos tiene tan solo 26 años. Ahora que para jóvenes acabados en el Real Madrid, Álvaro Odriozola, de 27 años, se pinta solo. Figurón de la Real Sociedad y de la selección española Sub-21, el lateral derecho fue fichado por el Madrid en 2018. Desde entonces ha jugado poco, nada y menos. Lo cedieron primero al Bayern Múnich, y no dio la talla. Luego lo prestaron a la Fiorentina, y ni siquiera ahí despuntó. De retache al Real Madrid, que ya no logró prestárselo a nadie más, y tuvo que quedárselo esta temporada. Odriozola no ha jugado ni un minuto en liga, y solo vio acción un rato contra el cacereño en Copa del Rey. El otrora genial Tomás Lemar era uno de los futbolistas más destacados del histórico Mónaco de 2017, abajito de Kylian Mbappé y arribita de Bernardo Silva. Por primera vez, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone rompió el mercado por un jugador cuando se lo llevó a España a cambio de 70 millones de euros. Lemar ha tenido uno que otro rato de lucidez en el Metropolitano, pero si resumimos las ya cinco temporadas del campeón del mundo en el Atlético de Madrid, la mejor palabra para definirlo es nulo. Lemar tiene 27 años y no mejoró nada, solamente lo contrario. Otro exmónaco de 27 años que debería estar en el mejor momento de su carrera y que en cambio ya no hay ni cómo ayudarle es Anthony Marcial. Era la gran figura del equipo monegasco antes del debut de un tal Kylian Mbappé. En el lejano 2015, el Manchester United desembolsó 50 millones de euros por el francés que desde entonces acumula más lesiones que goles. Sobre todo en los últimos tres años, Marcial ha estado más perdido que siempre. Tan mal que lo acabaron cediendo al Sevilla en invierno pasado y ahí en España metió cero goles. Sí, ni un solo gol. Como era esperarse, irse al Manchester United fue la peor decisión que pudo tomar Donny van de Beek. Ahí se pasó un año y medio en la banca. Luego lo prestaron al Everton y cuando su carrera se iba a pique, tuvo la inmensa fortuna de que Eric Ten Hag, su técnico en el Ajax, recalara en el Manchester United para reconducir así la carrera del que fuera uno de sus referentes en el equipo de Amsterdam. Pero ni siquiera así. Van de Beek tampoco entró en planes de su compatriota y por si fuera poco, se lastimó la rodilla. El mediocampista podría escribir un manual de cómo estar acabado a los 25 años. Uno más entre tantos ejemplares del Ajax que no cuajaron en la Premier League es el siempre sobrevalorado Davinson Sánchez. Titularísimo en su primera temporada con el Tottenham, los constantes errores, como si no fueran suficientes los que comete Hugo Loris, han marginado poco a poco al colombiano que cada año juega menos y que a los 26 está peor que nunca. Adnan Januzay debutó en 2013 con el Manchester United. En ese equipo jugaba Rio Ferdinand, Robin Van Persie, Chicharito Hernández, Wayne Rooney. Januzay fue la sensación aquella temporada. Se trataba de un ciudadano del mundo que podía acabar en la selección que él deseara. Tenía 17 años. En su año de debut metió 4 goles y puso 3 asistencias. ¿Y saben qué? No volvió a alcanzar esas cifras en los 10 años siguientes. Su luz cegadora se fue apagando rápidamente en Old Trafford. Lo mandaron al Borussia Dortmund y no pasó nada. De ahí al Sunderland y nada de nada. Luego a la Real Sociedad. Ahí sí, un poquitito sí, pero más bien de suplente. Ahora está en el Sevilla donde ha jugado 47 minutos en toda la temporada. Januzay tiene 27 años, pero es un traqueteado y desconfiable modelo 2013. Mason Greenwood está acabado, no a los 27, ni a los 25, sino a los 21. La gran joya del Manchester United goza libertad bajo fianza, acusado de asalto y violación a su novia y en espera de su juicio programado para finales de 2023. Separado del club desde hace más de un año, parece imposible que Greenwood, sea cual sea el veredicto, sea capaz de retomar su carrera. Ni mucho menos apuntar tan alto como indicaban los 22 goles que metió el extremo en la Premier League siendo un adolescente. ¿Cuántas cosas se anunciaron de la joya de la Macía? ¿Cuánto tiempo se le esperó? ¿Y qué expectativa generó? Al final, qué terrible mentira resultó ser Ricky Push, el chico del que todo mundo hablaba en Barcelona para poner fin a la crisis en la Macía, vio como Ansu Fati, Pedri y Gabi le rebasaban fácilmente por el carril de la derecha. Una cosa es estar acabado a los 23 años y otra no saber disimularlo un poquito. Ricky, sin ofertas serias en el fútbol de élite, dejó al Barça para irse al LA Galaxy. En 2018, Justin Kluivert pintaba para convertirse en el mejor jugador del mundo cuando fuera por ahí de 2023. Tenía 18 años, gol, pase, agilidad, velocidad, creatividad, pero en letras pequeñas su etiqueta decía Made in Iridivici. El hijo que parecía destinado a mejorar a su famoso padre se fue al fútbol italiano y nada. Entonces probó en la Bundesliga y menos. Bueno, entonces la francesa y ni siquiera ahí. Ahora fue a dar a la Liga Española y tampoco está reconduciendo su camino allá. 23 años, 5 ligas distintas y un talento tan precoz como prematuramente expirado. Campeón de la Copa Libertadores en 2017 y de la Copa América 2019, lo único que ha hecho Artur Melo en Europa, más allá de una o dos pinceladas, es acabar hasta con el último rastro de aquel brasileño que tanto brilló en el gremio y que llegó con la etiqueta del nuevo Xavi a revivir el mediocampo del Barcelona. Luego de fracasar en el Barça, la Juventus pagó por él más de 70 millones de euros, aunque fuera con la trampa del trueque con Pjanic, en donde Juve y Barça inflaron las cifras sin ningún pudor. Artur no dio una en la Juventus y se fue cedido al Liverpool, donde ha jugado un total exacto de 13 minutos. Luka Jovic, delantero serbio de la Eintracht Frankfurt, era la sensación de Europa en 2019. El Real Madrid, aún ahorrando para el techo de su estadio, pensó que era una buena inversión llevárselo por solo 60 millones de euros. Jovic metió dos goles en el Madrid, entonces lo regresaron a la Eintracht y ahí metió tres goles. En sus primeros dos partidos había renacido. No, fue falsa alarma, porque Jovic no volvió a notar más que un gol. Volvió entonces al Real Madrid y ahí metió un golecito más, ya que nadie lo quería. Y aunque le quedaban todavía años de contrato, Florentino Pérez decidió rescindírselo con tal de no verlo nunca más. Y entonces Jovic llegó a la Fiorentina, donde lleva tres goles y es suplente. Tiene 26 años y ya es irrecuperable. En 2018, Dele Alli tenía un valor de mercado de 100 millones de euros de acuerdo a los cálculos de Transfer Market. Hoy dicen que vale 14 millones, pero están siendo extremadamente generosos porque la verdad no hay manera que nadie pague ni siquiera 4 millones por él. Dele, anotador de 18 goles con el Tottenham en la Premier League 2016-17, fue hundiéndose zancada, zancada, hasta que cuatro años después no pudo meter ni un gol en toda la campaña 2020-2021. A esas alturas, solo el Everton apostó por él. Ya pareció un paso atrás para Dele. Y lo peor es que no fue titular prácticamente nunca en el equipo de Frank Lampard. Fue a dar al Besiktas y ahora es suplente hasta en Turquía. Dele tiene 26 años y está más acabado que Carmen Campuzano.